Mi reina, ¿cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero bien, a punto ya o disfrutando ya su fin de semana, porque ya es fin de semana, ya es viernes, mi reina. Si usted no trabaja el día de mañana, pues ya desde ahorita empezamos ya así como a sentir el relax del viernes, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir con el tema y tenemos cierre del programa de los números, cuál es el número que nos corresponde vivir el próximo año. Y hoy le tocan al número ocho y nueve. Ahora sí terminamos con el ocho y con el nueve. El día de ayer se nos fue todo el programa en el siete, porque bueno, es el año que vamos a vivir todos en general. La humanidad va a vivir un año siete, pero nosotros en lo personal, ¿qué año nos toca vivir? Y recordándole un poquito, el año siete es un año de transformación, un año de reiniciarnos. Esto es en general, pero a mí, ¿en qué me va a tocar reiniciarme? En mis relaciones, en mi trabajo, en mi persona, en lo personal, en qué es, en el compromiso, en qué específicamente, ¿no? Y hoy vamos a ver el año ocho, para que usted esté muy atenta. Le digo rapidito porque tengo cualquier cantidad de correos y en el Face sobre, ya es viernes y, ¿cómo saco mi número? Bueno, le va, día de nacimiento, lo suma con el mes de nacimiento y lo suma con siete. Y esto lo deja solo en un dígito y este será el año que le corresponde vivir. Y recuerde, los podcast están en mi página y en la página de la estación, por si usted quiere volver a escucharlos. Ayer, de hecho, Oscar posteó en YouTube, está todo el programa. Mire, yo a veces no le anuncio lo de YouTube porque a veces como que la edición de YouTube no es buena. Y entonces ponen un pedazo que no se habla mucho del tema. Hoy sí, yo no sé quién está encargado de eso, pero se los agradezco. Porque postearon realmente lo esencial, todo, todo el programa. Bien, bien. Muchísimas gracias. Entonces, también en YouTube lo puede ver, mi reina. Déjenme nada más, me encuentro cuál es el… bueno, ahorita se lo busco por aquí. Radio Mujer GDL. Es el canal de YouTube. Radio Mujer GDL. Y ahí usted, bueno, hasta nos va a ver, para que vea, hasta nos va a ver, este, de todo lo que se habló. ¿Se han subido los de la semana, este, Klaus? ¿Sí se han subido los de toda la semana? Ah, los de toda la semana. Fíjese, mi reina. Y ayer subieron, ayer yo estuve viendo el de… el del 7, ¿no? El del 7. Entonces, bueno, no se preocupe, si usted no alcanzó a escuchar sus números anteriores, los puede volver a escuchar en el canal de YouTube. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro programa con la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión, dentro de ti. Ojalá coincidamos en otras vidas, ya no tan tercos, ya no tan jóvenes, ya no tan ciegos ni testarudos, ya sin razones, sin pasiones, sin orgullos ni pretensiones. Ojalá. Ojalá. Y tenemos aquí con nosotros a nuestro gran amigo, astrólogo y numerólogo, Óscar González Orozco, que ha venido a enriquecer toda esta semana el programa con los números. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ti y a tu público. Mil gracias por tu conocimiento. Gracias a ti y a tu público, que siempre es muy lindo con nosotros. Sí, sí, muy, muy lindo. De verdad, muy hermoso. Vamos a platicar sobre el número 8. ¿Qué significa el 8 en general? Bueno, el 8 nos pide que revisemos las estructuras. Si ya vimos que con el 7 nuestras estructuras se desbarataron, no todas sino las inútiles. Con el 8 llegamos, ay Dios, no tengo equilibrio. Entonces, hay que retomar un equilibrio entre los mundos opuestos, entre nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones y la forma de pensar. Con el 8 llegamos a un punto de lograr a través de un equilibrio una nueva coherencia, que es a través de compensarnos. Ok, ya con el 7 perdiste. ¿Quiero seguir perdiendo? No quiero seguir perdiendo. Voy a compensar las pérdidas en aquello nuevo que tuve que darle la vuelta de hoja a lo anterior para ir hacia una situación nueva. Pero ahora me toca equilibrio, compensación. ¿El 8 es equilibrio, compensación? Sí. Es equilibrio entre, por ejemplo, mis sentimientos o mis emociones y mis pensamientos. ¿Por qué equilibrio? Porque con el 7 empezamos a entrar a ser agarrados por nuestro inconsciente, por las emociones más intensas y crudas. Con el 8 se van incrementando. O sea, sí, el genio va a empezar a aparecer más frecuentemente. Así es, sí. Pero es el que no nos agrada. De escapar de la lámpara. Entonces, realmente, según vamos avanzando al 9, cuando llegamos al 9 ya estamos en garras de nuestra oscuridad, de nuestra sombra, ¿no? Es decir, de aquello que tenemos que crecer en las oportunidades más altas de crecimiento lo dan estos números, 7, 8 y 9. Es un buen número. Recordemos que con el 2 buscábamos consejo. Con el 8 habrá que darlo. Porque el 8 son excelentes consejeros. Son excelentes porque se basan en las estrategias. Pero si yo no tengo 8 en mi línea, entonces no importa. Pero sí tienes la capacidad despierta en el ciclo 8 de manejar las estrategias para reestructurar un nuevo rumbo que logre equilibrarme. Pero el 8 es muy mental. Es un número como el 1. Mentales. Ok. Sí, entonces, pero la capacidad de la mente es mente estratégica. Mente estratégica solamente se logra cuando pones tu mente al servicio de algo más elevado que tú. Ok. Sí. Según yo es un año bueno. Es un año bueno. Digo, todos tienen su parte buena y su parte no tan buena. Pero para mí el 8, yo recuerdo que es un año muy bueno. Es un año de mucha chamba. Es un año bueno para la mayoría de las personas ya que existe mucho trabajo. Mucho trabajo. Es remunerado aparte. Sí. Es reconocido. Es renumerado como lo mencionas. Es el 8 en la parte inferior. Es muy materialista. Entonces, pues, podemos utilizar como voltear a ver cómo andamos en nuestras financias, cómo las podemos mejorar. Hacemos planes estratégicos para mejorar nuestras estrategias. Pero con el 8 habrá que esperar. Los primeros 6, 7 meses son, espérate, no jales los tallos rápido porque pierdes su cultivo. Todo va bien. Hay que tener la capacidad de esperar. Ok. Por esto, el 8 tiene dos, en el tarot, tiene dos cartas. La 17, que es un 8, y la 8, que es la justicia. Es decir, si existe la justicia en este plano, es un sistema de compensación. Digamos, a una persona la roban, pues no te va a devolver el dinero. No. Pero la ley te compensa metiendo a la persona a una restricción. Vamos a salir a una breve pausa. Quédese con nosotros. Volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y está con nosotros Óscar González Orozco, astrólogo y numerólogo, platicándonos del número 8. Entonces, el número 8 es un buen año, es un año de trabajo, es un año de, pero deberás de generar. Acuérdate que en el anterior fue como despojarnos, ¿no? Soltar lo que ya no estaba funcionando. Y es aquí, en el 8, sobre todo viviendo un año 7, será, según entiendo, generar nuevas estrategias. Va a ser un buen año para quien le toque vivir un año 8, un año muy productivo. Pero, hay que aprender a esperar. Las emociones van a estar enardecidas. Sí, si observamos nosotros, por ejemplo, el tarot nos enseña en la carta número 17. Una mujer arrodillada, con una rodilla en el suelo y un pie en el agua, observando en el agua las estrellas. La estrella del tarot nos dice, ahí deja de ver las cosas nefastas que hay a tu alrededor. Observa la estrella de la esperanza, por eso es esperar a que las cosas se den. Observa. Pero el 8 es un número mental. Entonces, habrá muchas señales para indicarnos el nuevo camino. Aparecen, sean en hojas de periódicos, en conversaciones, en fin. Aparecen muchas cosas para manejar, para entender las señales en el camino. Entonces, por esto, si observamos la carta 8 del tarot, que es una mujer sentada. La estamos viendo, de hecho, ahorita aquí en la computadora. Ajá. Nuestro productor está poniendo en la pantalla la carta, está poniendo la carta 17. Es una mujer que está como con una jarrita tomando agua de un río. Ajá. Dice Leto y Let. Sí. ¿Sí? La estrella, sí. Ok. Pero si tú observas, hay muchas estrellas alrededor y una más grande en el centro. Así es. Hay que observar la estrella del centro, es la estrella de la esperanza. Ok. Esta carta nos recuerda el mito de Pandora. Recuerden que Pandora fue creada cuando Zeus quería destruir a los seres humanos. Ajá. Y dio crear una mujer muy bella que le llamó Pandora. La creó del barrio y le sopló vida. Y se la iba a regalar al hermano de Prometeo. Sí. Sí. Entonces, cuando el hermano va y le dice, Prometeo, Zeus me va a regalar una mujer y me exige que me case con ella. Ok. Le dijo, ten cuidado con todos los regalos de Zeus, pueden esconder intenciones dobles. Entonces, aquí, cuando ella es creada y se casa, los dioses le regalan una caja. Zeus hace una caja y cada dios le pone una peste adentro. Entonces, que son las cosas negativas que nos rodean después de un ciclo 7. Entonces, pero la esperanza no está de acuerdo y se mete a hurtadillas dentro de... Y le dijo a Pandora, le dijo, aquí está tu regalo, pero nunca lo abras, le dijo Zeus. Pero la curiosidad de la femenina hizo que esa caja la abriera. Y salió la muerte, la guerra, el hambre, todas esas pastes que podían destruir a los seres humanos, pero salió la estrella de la esperanza. Por eso ustedes ven muchas estrellas alrededor de una gran estrella. Por favor, pongan sus ojos solamente en la esperanza. Ok. Y trabajen en una estrategia, observando las señales que encuentran en el camino. Porque si vemos la carta número 8, la justicia, la clave es, tienes lo que mereces. Ok. A ver si ahorita nuestro productor nos pone en la pantalla la carta número 8. Que es el de la justicia. Que es el equilibrio y es que todo lo que te sucede es merecido. Ok. Tiene una balanza, es un rey. Sí. Con una balanza. ¿Verdad? Quien observa el saber esperar a que las cosas queden. Y hasta haciendo un trabajo, reestructurando, reorganizando, incorporando nuevas estrategias laborales, tiene éxito. Porque ha trabajado, ha sabido esperar y tendrá algo merecido que es correcto. Ok. Por eso esa carta nos dice, la carta número 8, ey, observa en tu vida los cercos, las limitaciones que yo impongo. Porque esas van a ser muy educativas de estrategias que te van a evitar cometer errores. Ey, las limitaciones son para que observes tus principios y valores y no salgas y no actúes en dobles intenciones con antivalores disfrazados de valores. Ok. Entonces, por esto, la carta número 8 nos dice, si trabajas, tendrás lo que mereces. Ok. Entonces, esta carta en sí es muy buena, pero hay que tener paciencia, tolerancia. Ok. Prudencia, mesura y sobre todo esperanza. Recordemos que la esperanza es la hermana pobre de la fe. ¿La hermana pobre de la fe? Sí. ¿La esperanza o qué? Sí, es la más pequeñita. Ok. Es esperanza, fe y la graduación de la fe es la hermana mayor. La certeza. Ok. Porque ya cuando tienes certeza es que ya lo has vivido, lo has comprobado. Claro. Pero entonces, aquí con este número hay que tener esperanza y no pongas tu mente, evita poner tu mente en todos los problemas que ves a tu alrededor. Son las pestes que la curiosidad de Pandora ha abierto en esa caja y que estaban escondidas. Apúntele, mi reina. Estaban escondidas en la caja. Sí, dejar la metichés guardada en la cajita de Pandora porque si no es cierto esa parte. Trabajen su esperanza, por favor, no abran la caja, es decir, no se fijen en las cosas negativas, trabajen en su meta. Ok. La estrella de la esperanza la podemos traducir como tu meta este año. Ok. Si no, si no, haz así, tendrás merecido pérdida. Ok. Si, por esto el ciclo te da una gran oportunidad, equilíbrate, acabas de salir de un desequilibrio, de un 7, es momento de equilibrarte para llegar al éxito. Y también hay, esto por ejemplo se mueve, si este 8 golpea por ejemplo en tu mes de nacimiento, tiene una interpretación. Claro, porque tú en tu vida anterior no has practicado la mesura, los límites, que ahora los tienes que vivir molestamente. Ok. Y si te golpea por ejemplo en tu día de nacimiento, si tienes un 8. Ah, entonces tienes que voltear a ver las estrategias financieras. Ok. Recibir, buscaras gente que haga coach financiero, manejar un contador que maneje administración financiera en tu contabilidad, porque todo esto implica estrategias. Entonces, vamos con gente con objetivos a que nos coachen para lograr metas. Si fuera en tu día de nacimiento. Es cuando la gente se inclina a leer a Napoleón Gil, Kiyoshauki, a todos estos. Para buscar información, reunir la información, los mensajitos que aparecen. Ok. Si ves que por ahí hay un pajarito en un arbolito en esa carta 17, eso quiere decir los mensajes. Ok. Ok. Sí. Y es diferente también si este 8 es el mismo, el 8 de tu año de nacimiento. Decíamos, si es tu mes, vas a tener que crecer con molestia. Si es el día de tu nacimiento, tendrás que generar estrategias financieras. Así es. Y si es tu 8 en el año de nacimiento, me lo dices regresando del corte. Exactamente. Vamos a una brevísima pausa comercial, mi reina, líneas telefónicas 3122-1190-3647-1883. Para Austin, Texas, tenemos 512-215-4909. Vamos a corte y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y quiero recordarle, mi reina, que este sábado 12 de octubre, mire, aquí en Guadalajara, el sábado 12 de octubre lo celebramos con la romería de la Virgen. Realmente, a nivel nacional, se celebra el descubrimiento de América. Pero aquí en Guadalajara, la Virgen de Zapopan le robó a Hernán Cortés todo el protagonismo. No, sí fue Hernán Cortés, ¿verdad? No sé a qué te refieres. Sí, sí, fue así como, ¿Hernán Cortés? No, bueno, historia no sé. Sí es Hernán Cortés. Cristóbal Colón, ¿no? Ya, era de falditas con risitos. Cristóbal Colón, pero no, Cristóbal Colón debe de estar tristísimo. Pero bueno, pues es que aquí es la, ¿cómo le llamamos aquí en Guadalajara a la Virgen de Zapopan? Bien, la generala, la generala se lo llevó mi Cristóbal Colón. Así que sí, a nivel nacional se celebra el descubrimiento de América. Fíjese nomás por Hernán Cortés, por Cristóbal Colón. Pero a nivel Jalisco, a nivel Guadalajara, nosotros celebramos la llevada de la Virgen, ¿no? De la Virgen de Zapopan. Y Radio Mujer, con el apoyo del Arzobispado de Guadalajara, le invitan a escuchar a partir de las 5 de la mañana hasta las 11 del día, ah, 11 del día de la mañana, del 5 a.m. a 11 a.m., una transmisión especial de la llevada de la Virgen de Zapopan a su basílica. Y entonces es Romaría 2013, más que una tradición. Para la gente que nos escucha en Austin y otras ciudades o países, podrán escucharla a través de nuestra plataforma, www.radiomujer.com.mx. Y tenemos aquí un recadito, una felicitación para Casandra García. Ella es su mami, que es una fiel radioescucha y también Casandra. Nos escuchan generalmente. Y cumpleaños mañana. Entonces, por favor, las mañanitas para esta chicuelilla. Pásatela súper bonito. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y que sean muchos años más, que tengas muchos años de luz. Sé que estás muy chiquita. Este, ¿ya pusimos las mañanitas? Ah, muy bien. Ay, sí, dije, qué bueno. No le vayan a poner la de la banda Pelitos. Nos quemamos con los de Austin. No, bien. Muy bien, mi reina. Esas mañanitas son para usted. Karen nos pregunta, dice, yo soy número nueve. Le va a tocar vivir uno. Ahorita, ¿qué dice a lo referente al ocho? ¿Quiere decir que eso ya lo pasé? Pues ojalá, vea. Pues sí, ya la energía hizo clímax en septiembre, pero aún le queda, ahorita en octubre le está avisando de lo que necesita. Sí, hacer para el próximo año, recibir todos esos mensajes son buenos. Pero aún tiene tiempo para el mensaje más, uno de los grandes mensajes del ocho es que cuando llego a un ocho, a diferencia de un dos, cuando llego a un ocho, tengo mucha conciencia de lo que tengo que liberarme para retomar mi equilibrio a través de la palabra perdonar. Ándale. A ti mismo. ¿Perdonarte a ti mismo? Sí, a nadie tienes que perdonar. Claro. Sí, a menos de que tengas que ir a pedir perdón porque realmente estás consciente de que tú hiciste un daño. Pero la mayoría de las personas tenemos que permitirnos donarnos la libertad a través del perdón. Ok. Mira, Betty Reynoso, ella nos saluda desde Austin, Texas, dice que su fecha es 28 de julio, 7, 8 y 7, 15, 6. Betty, ya pasó tu número, es 6. María Corona, anda, dice, yo soy 8, soy 8, bien, muy bien. Betty González, soy 8, tengo proyectos de inicio de negocio para el siguiente año, me retiro de mi trabajo actual en el mes de marzo. ¿Qué le recomendarías? ¿De qué fecha es ella? No me dice, Betty, si me mandas tu fecha de nacimiento, pero ella va a vivir un año 8. Ah, ok. Bueno, le recomiendo retomar el equilibrio, manejar una estrategia, buscar algunos coach para establecer una ruta estratégica para aquello que tú quieres iniciar. Sí, manejar una liberación a través del perdón, compensarte y sobre todo observar que tus limitaciones están, no son limitaciones, son simplemente barditas que te implican a revisar estrategias. Ok. Sí. Vámonos con el 9, Oscar, para alcanzar a hablar. El 9 es un número maravilloso, 3 por 3, 9, por lo tanto, si el 3 es el amor personal, el amor carnal, 3 por 2, 6, el amor conyugal, sí, el amor que tú tienes con una persona, las amistades, con el 9 es el amor impersonal. Es decir, aquello que doy sin recibir, una de las salidas del 9 es dar sin recibir, para no tener pérdida. Ahí estamos hablando de la genocidad del 3 multiplicada por 3. Ok. Por lo tanto, es dar, compartir, a nivel interno, el 9 exige, ya estamos en garras del inconsciente, cuando llegamos al 9, hay emociones intensísimas allá adentro, que exigen a la persona ser enfriadas. Entonces, yo sí les recomiendo al auditorio, a los que vayan a vivir un 9, que le echen hielos, valdes de hielo a sus emociones, que trabajen en su mundo emocional, sin van a un especialista que lo vayan a arreglar. Sí, porque con el 8 podemos ir a una constelación, porque nos damos cuenta de lo que hay que arreglar, colocar en un equilibrio las situaciones. Con el 9, la clave es eliminar lo viejo, inútil, caduco y estéril de todo tu ciclo, de toda tu vida. Por lo tanto, es cuando nos da por abrir clóset y desalojar cosas, y nos encontramos, ah, mira, una caja, y al abrimos ya están unas flores secas, que nos dio el novio fulano, o una carta de la novia fulana, pero resulta que tienes 15 años de casado, y las tienes en tu clóset. Entonces, ¿eso qué significa? Que tienes aún emociones que no has podido eliminar. Entonces, con el 9, suena feo, hay que jalarle el excusado, porque ya está lleno. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, es soltar. Entonces, con el 9 llegamos aquí al desapego. Desapegarnos de situaciones. Pero el 9 es un numerazo, un número perfecto, ¿sí? Porque si sumas 9, o restas 9 de cualquier cifra de números, te da 9. Entonces, hay una cosa muy interesante con el 9. Si nos dejamos llevar por lo intensa de las emociones, vamos a tener pérdidas. Ok. Entonces, enfríense, y revisen lo que hay que eliminar como número, es el 3 veces 3 multiplicada la fortuna. Si yo he trabajado desde el 1, he concretado en el 2, lo he manejado, lo he desarrollado en el 3, lo he trabajado en el 4, he intubido y siendo versátil en el 5, siendo responsable en el 6 y cambiando mi ruta en el 7 y en el 8, generando unas nuevas estratégicas, entonces, el 8 dice, todo lo que tienes, todo lo que te pasa es merecido, mereces la abundancia, pero desaloja tu balde de emociones. Claro. Echarle ese hielo. Pero las emociones son veneno puro en un 9. Ok. ¿Sí? Vamos a salir a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Ya estamos en la parte final. Y Lucy me dice, pasaron mal mi programa. Ok. Porque si en el 2014 será un año 7, ¿cómo es que se sabe? Bueno, sumas, sumas 2 más 1, 3 más 4, 7. Ese va a ser, por eso decimos que es un año 7. Cuando sumas todos los dígitos del año, que es 2014, será un año 7. Pero para sacar qué número te va a tocar vivir a ti, qué año eres, tú eres del 15 de mayo, entonces sumas tu día, sumas tu mes, más 7. 15, 6, más 5, 11, más 7, 18, 8, más 1, 9. Ándale mi Lucy, que te va a tocar un año 9, lo que está diciendo ahorita Oscar. Así es, sí. Pues yo te recomendaría, Lucy, sacar de tu vida, fíjate, con el 9 tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué no quiero ya en mi vida, de lo cual ya estoy harto, cansado? Ah, esa es la clave. Ok. Atrévete a desalojar lo viejo, inútil, caduco y estéril de tu vida. Por eso en los ciclos 9, cuando aún dimos chance en el ciclo 6, ah, sí, me quedo casado o me quedo con esta persona. Llega el 9 con una altísima conciencia de decir, oye, si el 9 es el ultra plus, discernimiento y discriminación, pues discernes y discriminas porque es opuesto y complemento del 6 y es opuesto y es 3 veces 3 para eliminar y recibir la abundancia del universo o la gracia de la divinidad, como le quieran poner. Alberto Villafuerte, él tiene 44 años y es de Austin y dice, yo soy el número 9, estoy pasando por una crisis matrimonial. Yo creo que esta crisis empezó desde el año 6, o sea, hace 2 años, ¿cierto? Exacto. Si va a vivir un año 9, hace 2 años, de este año 2013. De este año 2013. Entonces, estamos hablando que su crisis la tuvo que, si no la resolvió en el 2011, le explota para el 2014. Ok. No entiendo, Alberto, si estás viviendo tú en este momento un año 9. Dice, ¿cómo me irá el próximo año o qué me puede decir? No sé si en este momento estés viviendo un año 9 o el próximo año vivirás un año 9. Pero lo que te está diciendo, Oscar, lo que nos está comentando aquí es que un año 9 es de soltar lo viejo para que haya espacio para lo nuevo que llega en el número 1. Y que llegue en la abundancia. Y que llegue a la abundancia, un número 1, un año 1 es un año de luz, lo que nos ha venido platicando Oscar. Pero si tú estás lleno de tiliches y de emociones y de cosas que ya no están funcionando, bueno, este... Primero, hazte el favor de ir a tirar todo lo que no ocupas. Claro. ¿Verdad? Fíjate que dice, ay, Vicky, lo primero que les dije ayer, mi reina. Dice, yo escuché mi número y fue el 7, pero no pude dormir porque me sugestioné. ¿Qué hago para estar así? A ver, reina. Bueno, luego, empecé el programa del día de ayer diciendo, a ver, los números influyen, pero no determinan. Exacto. Lo que determina es tu actitud. Estas son las oportunidades que te va a poner la vida el próximo año, el año 7, Vicky, para hacer una transformación en tu vida. Tú puedes elegir transformarte a jirones y dejando la vida en el camino o transformándote, como les decía yo el día de ayer, flojita y cooperando. Es, esto es lo que me toca soltar, va, va. ¿Va? Esto es lo que no hay para mí, va. Eso es flojita y cooperando. Claro, no apto para controladores porque esto nos cuesta mucho trabajo. Con estos números son muy difíciles. Sí, se lo digo por experiencia, mi reina, pero no, hombre, no se me sugestione. El número 7, sabe que yo soy un 7 y yo estoy viviendo en este momento un año 7. Y a mí lo que me sirvió, y eso se lo debo a Oscar, que me dice, a ver, va a haber una transformación, te guste o no. Tú eliges cómo la vives. Si la vives flojita y cooperando o la vives luchando porque de todas maneras va a haber la transformación. Así es. Entonces, yo dije, no, flojita y cooperando, ¿no? Es como ir al ginecólogo y que nos van a hacer el papa Nicolau y uno aprieta cada vez que le van a poner el pato, oiga, duele. Yo mejor flojita y cooperando. Entonces, es así como, esto corresponde, va, está bien. No me toca, no, va, está bien, está bien. Ya no hay, bueno, ya no hay, ¿no? Ahora me toca vivir esto, va, está bien. Esa es así como la parte que yo te recomendaría, ¿no? Dice Maribel, siempre me has seguido el número 1106. De hecho, ese fue mi número de casa cuando fui soltera. Mi fecha es 1 de marzo de 1963. Pues yo digo que es coincidencia porque, digo, siempre te has seguido, pero viviste en otro momento, ¿no? Eres del 11, del 1 de marzo, pues, ¿dónde está el 1106? ¿Cómo nosotros hacemos asociaciones, verdad? Siempre me sigue. De hecho, el año que entra ya voy a vivir un año 11. ¿Un año 2? Mira, 3, marzo es 3, más el día primero, más 7. 4, más 7, 11. 11, 2. De hecho, de alguna manera, el 11 te está diciendo, sí, transforma tu ira en coraje para enfrentar, ¿ok? Ok, transforma tu ira en coraje para enfrentar. Así es, ¿sí? Ok. Entonces, con el 9, llegó el momento de reformarnos, volver a formarnos, transformarnos. Aquí termina el ciclo del 7, 8 y 9 y desde el 1 al 9. Ok. Por lo tanto, aquello, tenemos mucha conciencia de lo que hay que reformar para seguir adelante, de lo que hay que transformar, de lo que hay que eliminar, de qué desapegos. La palabra clave es de que estás harto. Ok. Porque llegaste al hartazón. Ok. Entonces, esto puede ser algo que es nocivo para tu vida, que ya no puede continuar siendo lo mismo. Hay que reformar, hay que transformar. Si queremos seguir con esta persona, por ejemplo, el señor que me decía, quiero seguir con esta persona. Si él está viviendo un año 9, bueno, enfrenta tu crisis y transfórmala. Toda relación puede sanar a menos de que el terapeuta diga, ya no es posible sanar. Entonces, sí, hay que terminar. Ok. Pero creo que cualquier relación vale la pena rescatar, porque vale la pena. Hemos invertido un ciclo de años ahí. Si ya no se puede rescatar, bueno, estás viviendo el año 9, te toca soltar. Claro, soltar. Oscar, un número telefónico donde te podrían localizar nuestras radioescuchas para hacer una consulta numerológica o a través de la astrología. Claro, para una consulta numerológica o astrología, búsquenme en el 3615-4856, 3615-4856 con Wendy, por favor. Con Wendy. Y ahí mismo usted puede pedir informes, porque Oscar eventualmente tiene sus talleres de numerología. No se va a usted a ser numerólogo, pero va a aprender de números. Sí, así es. Y para conocimiento personal, bueno, acuérdese, los números influyen, pero no determinen. No lo tome a pie juntillas. Esto es algo que ojalá y la esperanza es que le ayude para crecer. Oscar, muchísimas gracias. De verdad te agradezco infinito esta semana de programa, porque lo habían solicitado mucho. Yo sé que siempre te invito para final de año o principio de año, que te voy a invitar, por supuesto. Gracias, hablaremos de Feng Shui. Hablaremos de tarot o hablaremos de algo de eso místico que tú manejas. Te voy a volver a invitar, esta es una promesa porque ha sido un programa que gusta muchísimo y a Oscar hay que aprenderle mucho. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a tu público y a ti un beso. Gracias. Muchas gracias, Toñito. Gracias, Clau. Gracias a Brenda y a César en Auxedando Producción, pero sobre todo a usted, mi reina. Es fin de semana. Haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Que Dios la bendiga. Yo soy Alicia Soltero. Hasta el próximo lunes.